Buenos días chicos con todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un temita muy interesante y muy relevante, que se llama diagramas. De repente por acá hay algunos chicos que les gusta la programación, de repente. Y diagramas es un tema de que es muy útil en programación. Les voy avisando, les voy advirtiendo. Bueno, si de repente tú vas a entrar en una carrera, también uno se programa, los diagramas tienes que saber comprenderlos y tú mismo diseñarlos. O interpretar lo que te pidan. Porque recuerda que cuando tú programas, no es que te dicen marca la clave A, B, C o D. No te dicen eso. Sino tú mismo tienes que hacer la programación. Ahora, cuando se trata de diagramas de cubos, tienes que también interpretarlo de una manera u otra. Esos son conceptos un poco más de universidad, claramente. Pero, ¿son muy importantes a entenderlos? Sí. Y en este tema, vamos a hacer la parte básica, la parte sencilla. Pero es analógica, bueno, tiene analógicamente igual. ¿Está bien? Es casi idéntico. O sea, la manera como se trabaja los diagramas tiene que ver mucho al estilo de la programación. ¿No? Se le llama cajas. Usualmente se le usa como cajas, programación. Se usa también para electricidad. Usualmente ahora en caso de clases virtuales, por ejemplo, los electrónicos, los mecatrónicos, los mecánicos, cuando tienen que hacer diseños electrónicos o circuitos eléctricos, usan programas de MATLAB donde toman cajas de diagramas y diseñan sus circuitos. ¿No? Entonces, ¿es una manera también de programar? Sí. Entonces, tenganlo en cuenta. De repente por ahí hay alguien que quiere estudiar esas carreras. Les voy avisando que este temita, tómale mucha atención. No es difícil, pero sí tiene que tener al menos sus conceptos bien claros. ¿Vale, chicos? Listo. Ahora, diagramas, usual. ¿Qué es esto? En este capítulo vamos a aprender a construir esquemas organizadores a partir de diagramas. Y vamos a ejercer la actitud animada en conexión con la matemática. No se va a hacer más que multiplicación, suma, resto, división en esos tipos de problemas. Así es que más que nada tenemos que interpretar que es un diagrama. Por ejemplo, en este capítulo, ¿qué vamos a hacer? Dice, este capítulo también es llamado conexiones, ordenamiento con ramificaciones o red de caminos. Es necesario realizar un buen esquema que permita una correcta orientación y que sirva de guía o referencia al lugar que quiera llegar. ¿No? Hay dos tipos de diagramas. El diagrama de ruta, que es el nexo entre dos o más señales, sitios, localizaciones, etcétera. Y se esquematizan a través de flechas. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver con un ejercicio. Y el diagrama de flujo, que es un tipo de representación gráfica cuyo objetivo fundamental es garantizar la modelación lógica. Los diagramas de flujo son graficados de arriba hacia abajo y o de izquierda a derecha con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección donde fluye la información. ¿No? Entonces, acá tenemos los tipos y cómo se trabaja cada uno de ellos, como una síntesis teórica de esos temas. Esos temas más que nada se entienden con ejemplos o ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, este diagrama. ¿No? Me dice diagrama de flujo, diagrama de ruta. Procedimientos. Ingresar un número. Seguir la orientación de las flechas. Respetar las condiciones. Respetar las condiciones. Esto cumple para el diagrama de flujo. Para el diagrama de ruta, ¿qué cumple? Organizar un esquema. Hacer uso de conexiones, que pueden ser simétricas o asimétricas. Ahí está. Vamos a ver con qué consiste eso. Y establece relaciones en doble sentido en el caso de las simétricas. ¿No? Y en el último, establece relaciones en un solo centro. Bueno, chicos. Entonces, vayamos a los secretarios de una vez para comenzar con lo que queremos. Más bien, denme un ratito, por favor. Un ratito, denme. Listo, chicos. Entonces, sigamos. Sigamos ya. Vamos a hacer unos ejercicios. Un par de ejercicios, más que nada, de diagrama. Para que se haga comprensible. De repente, algunos ya lo entienden. De repente, algunos no. Pero, básicamente, así se trabaja programación, chicos. De repente, ustedes ya lo han visto por ahí. Quizás no. Que, por ejemplo, si cumple algo. Por ejemplo, esto es una caja, ¿no? Si cumple esta caja, por ejemplo, dices, llegas acá. Luego dices, sí. Si cumple esta condición, avanzas acá. Pero, ¿qué pasa si no cumple esta condición? No. Entonces, tienes que, tendrías que volver. Pero, usualmente, en este caso, parece que cumplen todos, ¿no? Porque no habría una condición que te diga que no. ¿Cómo yo lo sé, profesor? Porque la flechita, si fuera no, tendría que ir hacia arriba. ¿Te das cuenta? Pero, por eso, siempre vean la dirección. Por ejemplo, comenzamos con la caja y vean la dirección de la flecha. Va hacia allá. Entonces, ¿quién sigue? Esta caja. Esta caja solamente puede ser condición sí. Porque no hay una caja que salga por allá. Claro, por acá también habría, ¿no? Y por acá, en el otro caso. Listo. Entonces, vamos para abajo. Cumple la condición de acá. Y también puede ir por acá. Por acá, por acá. Profesor, pero hay dos casos. Cuando hay sí y cuando hay no. Si cumple esa condición, va a ser sí. Si no cumple, va a ir por acá. Para entender un poco mejor, vamos a darle valores a estas cajitas. Me dice, relacionar. Si por E ingresa 5, entonces por E se saldrá. Vamos a ver. Miren, ¿ah? E va a valer 5 en el primer caso. E va a valer 5 en el primer caso. Entonces, digo, a ver, a ver. A ver, profesor, 5 es menor o igual que 8. Sí, 5 es menor o igual que 8. Entonces, cumple la condición. Como cumple la condición, yo puedo decir que sí por A, por acá. ¿Te das cuenta? Sí por A, por acá. Entonces, digo, ah, sí cumple. Entonces, bajamos. Ahora, ¿qué me dicen acá? Más 4. ¿A quién tengo que sumarle más 4? Al 5, ¿no? Recuerda que E valía 5. Entonces, 5 más 4, 9. O sea que cuando llegue a esta caja, el valor va a ser 9. Profesor, ¿9 es mayor que 8? Sí. Por lo tanto, seguimos por acá. Seguimos por acá. Como 9 es mayor que 8, seguimos. Ahora, en este proceso de ir avanzando, se suma más 4. 9 más 4, 13. O sea que cuando llegue acá, en esta caja va a ser 13. Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿13 es mayor o igual que 20? No, señor. Entonces, como 13 no es mayor o igual que 20, sería no. No puedo salir por el S. Entonces, tengo que volver al no. Vuelvo al no y vuelvo a lo mismo. ¿13 es menor o igual que 8? ¿No? Porque el 13 salió y vuelve acá. ¿13 es menor o igual que 8? No, profesor. Entonces, se va por acá. Acá era sí y por acá es no. ¿Sabe? Entonces, vamos por acá. 13 más 4, 17. ¿17 es mayor o igual que 20? No, profesor. Entonces, ¿volvemos otra vez? Sí, tienes que volver otra vez. Vuelves otra vez. Y borramos para no confundir el juez de 13, que ya no existe. ¿No? Porque estamos en 17. Volvemos con el 17. ¿17 es menor o igual que 8? No. Entonces, entramos por acá. 17 más 4. Ahora el nuevo valor sería 21. 20. 21. Profesor, ¿21 es mayor o igual que 20? Sí. ¿Cuánto vale ese? 21. Recién el resultado pudo salir. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, esas son las condiciones. Cuando E vale 5, E se vale 20. E se vale 21. Entonces, para el primer caso sería la C. Si no se entendió, pueden preguntarme. No hay ningún problema. ¿Sabe bien? Entonces, ese fue para el primer caso. ¿Qué pasaría para el caso número 2? Me dice, si por E ingresa 8, entonces por E se saldrá. Vamos a ver. Entonces, E vale 8. Miren, ¿ah? Entonces, E vale 8. Avancemos al siguiente cuadro. En este cuadro me dice menor o igual que 8. 8 es menor o igual que 8. Claro. Es menor o igual que 8. ¿No? Pues son iguales también. Entonces, digo, sí, cumple. Entonces, bajemos. Bajamos. Y nos damos cuenta que tengo que sumar más 4. 8 más 4, 12. Entonces, acá cuando llega a este cuadrito vale 12. 12 es mayor que 8. Sí, profe. Entonces, nos vamos para acá. Ahora, mientras nos estamos yendo para acá, le tengo que sumar más 4. 12 más 4, 16. Entonces, a este cuadro llego con 16. Pero me doy cuenta que el 16 no es mayor o igual que 20. Por lo tanto, no puedo salir. Si no, es no. Como es no, nos vamos para acá. Con el 16. Dicimos 16, llega acá. Profesor, 16 es menor o igual que 8. No. Y como es no, nos vamos por aquí. Acá nos dicen no y se va en dirección hacia allá. 16 más 4 sería 20. Profesor, 20 llega acá al cuadrito. 20 es mayor o igual que 20. Sí, 20 es mayor o igual que 20. Por lo tanto, ese vale 20. O sea que cuando es 8, ese vale 20. ¿Está bien? Listo. Entonces, sería la A, ¿no? La 2, la A. Acá está. Y la 1 era la C, si no me equivoco. Ah, no, hay más. ¿Está bien? Y en el último caso, el 10. Vamos a demostrarlo, ¿eh? Ya sabemos cuánto es la respuesta, pero bueno. Vamos a demostrarlo. Profesor, si E vale 10, ¿10 es menor o igual que 8? No, no. No es menor o igual que 8. Es mayor. Entonces, sería no. Entonces, mira, pasamos de frente acá. Como el 10 no cumple la condición, pasamos de frente acá con el no. 10 más 4, 14. Por eso, 14 es mayor o igual que 20 tampoco. Entonces, volvemos con el no. Y volvemos acá. Pero ahora con el 14. Es así, volvemos con el 14. Llegamos con el 14 y nos damos cuenta que el 14 no es menor o igual que 8. Entonces, decimos, no, otra vez. Entonces, sumo al 14 más 4 otra vez. Es como un círculo vicioso. Entonces, acá sería 18. 14 más 4 es 18. Profesor, ¿18 es mayor o igual que 20? No. Entonces, volvemos otra vez. Pero volvemos con el 18 ahora. Vamos borrando y nos volvemos con el 18. Y por último digo, tampoco cumple esa condición, que es menor o igual que 8. Entonces, se va para acá. 18 más 4, 22. Entonces, 22 iría acá. Ahora, ¿22 es mayor o igual que 20? Sí. Entonces, ahora sí puede salir. ¿Con qué resultado sale? Con 22. ¿Está bien? Listo. Están explicados los tres casos. O sea, si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. No hay ningún problema. ¿Está bien? Si hay alguna duda, pregunta, pueden hacerla. Ya saben. El chat. En el chat no hay nada que hacer. O si hay algo, de repente no lo puedo leer. Listo, chicos. Entonces, vamos al diagrama número 2. ¿Está bien? En el caso del diagrama número 2, me dicen, por fin de año nuevo, Quique tiene las siguientes rutas de viaje. ¿Está bien? Bien, ustedes saben que muchas veces las carreteras solamente te dejan ir hacia lugares, ¿no? A ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, de Lima a Ancash, ¿no? Dependiendo de las carreteras, ¿no? De Ancash me puedo ir a tal lugar. Pero yo nunca me puedo decir, de Ancash puedo irme hasta Tacna, ¿no? Porque es imposible. Tienes que pasar por ciertos lugares. Entonces, más o menos, los diagramas son así, ¿no? Por ejemplo, hay que saber diferenciar. Por ejemplo, Ucayali puedes ir a Puno. Pero de Puno, ¿puedes ir a Moquegua? No. Porque, mira, fíjate la flecha de dirección, ¿no? Ucayali puedo irme a Puno. Pero de Puno, ¿puedes irme a Moquegua? No. ¿Por qué? Porque la dirección de la flecha es de Moquegua a Puno. O sea, de Puno no puedo ir a Moquegua. Ahora, Rosoli, cuando son así, en doble dirección, significa que puedo ir de Puno a Lambayeque, y viceversa, ¿no? De Lambayeque a Puno. Entonces, hay que reconocer este tipo de flechitas para poder entender un poquito mejor el tema. ¿Saben, chicos? Listo. De Ucayali puedo viajar a Moquegua. De Moquegua puedo viajar a Puno, ¿no? De Puno puedo viajar a Pasco, porque está en doble dirección. Entonces, de Pasco también puedo ir a Puno, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De Pasco puedo ir a Junín? No. ¿No? Porque la dirección no va así, sino de Junín a Pasco. Y de Coyali a Junín. Entonces, volvemos a las preguntas, después de haber visto estos diagramas. Dice, si se encuentra en Ucayali, dice, ¿no? Está hablando de Quique, ¿no? Dice, si se encuentra en Ucayali y quiere ir a Lambayeque, sin pasar dos veces por una misma ciudad, completa, sin pasar dos veces por una misma ciudad, ¿cuántas rutas diferentes puede elegir? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es decir, a ver, dice, se encuentra en Ucayali, ¿no? Entonces, acá sería la posición inicial. Acá sería la posición inicial. Mi objetivo es llegar a Lambayeque, que sería la final. ¿Sí? La posición final. Entonces, digo, a ver, ¿cuántas rutas puede haber? Veamos. Mi objetivo es llegar a Lambayeque. No me dicen que tengo que pasar por todos los lugares. Solamente mi objetivo es pasar por Lambayeque. O sea, mi objetivo es llegar a Lambayeque. Nada más. Tengan en cuenta eso. No me dicen, obligatoriamente tienes que pasar por toda la ciudad. No te dicen. ¿Está bien? Entonces, comencemos. En Ucayali, por ejemplo, podemos irnos por arriba, ¿no? Hasta Puno. Y nos vamos y llegamos a Lambayeque. Esa es una posibilidad, ¿no? Ahí va uno. Ahí va uno. Otra posibilidad, ¿cuál sería? Que nos vayamos por Ucayali y ahora nos vamos por Moquegua. Nos vamos por Moquegua. Mira, ahí nos vamos por Puno. Y de ahí nos vamos, llegamos a Lambayeque. Sería dos, ¿no? Dos posibilidades. Otra ruta, ¿cuál sería? Otra ruta podría ser que nos vamos otra vez por Ucayali, por Puno. Y mira, nos vamos ahora por Pasco. Nos vamos por Pasco y subimos a Lambayeque. Él sería la número tres. ¿No? Otra. Otra vez nos vamos por Ucayali y Moquegua. Ucayali, Moquegua. Nos vamos por Pasco. Y, ah, no. No podemos ir por Pasco ahora. ¿Por qué? Porque la línea, mira, la línea es para él. ¿Moquegua está relacionada por acá? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo ir por otro lado o por acá. Puedo ir por arriba y por abajo nada más, ¿no? Que ya lo hice en este caso. ¿Está bien? Entonces, ¿por Moquegua puedo ir otra vez? No puedo ir otra. No puedo ir otra vez. Entonces, solamente serían esas posibilidades para Moquegua y para Puno. No hay otra posibilidad más. Ahora, pero por la parte de abajo también se puede ir por Puno. Claro. Entonces, nos vamos por Ucayali, nos vamos por Junín, Pasco. Y nos vamos, llegamos a Lambayeque, ¿no? Respetando las flechitas. Ese sería el cuarto, la cuarta posibilidad. Una más creo que sería esta de acá, ¿no? Ucayali, Pasco, subimos hasta Puno y llegamos a Lambayeque, que sería cinco. ¿No es así? medio medio vistoso, por así decirlo. Pero, ustedes tienen su PDF, ya saben que yo les empleo material. Entonces, ¿cuántas posibilidades serían? Habrían cinco, cinco rutas diferentes. ¿Está bien? Si ustedes encontraron una más por ahí, me avisan, no hay ningún problema, de repente me faltó una. Pero yo encontré cinco, cinco rutas diferentes. ¿Está bien? Listo, chicos. Eso sería todo para la pregunta número tres. Ahora, pregunta número, pregunta número dos, ¿no? La tres, ¿qué nos dice? ¿Cuántas ciudades podrá visitar como máximo sin contar ambas ciudades? Mira, o sea, seguimos con la misma idea de que vamos a viajar de Ucayali a Lambayeque, pero dice, ¿cuántas ciudades podrá visitar como máximo sin contar ambas ciudades? O sea, ¿cuál será el tramo más largo que tenga que hacer para llegar a Lambayeque? Básicamente, está diciendo eso, ¿no? Y contar las ciudades que están entre Lambayeque y Ucayali. Y creo que salta la vista en que sería, una de las posibilidades. O sea, esta primera posibilidad solo está uno, ¿no? Entonces, solamente una ciudad. Entonces, no. El siguiente caso era Ucayali, Moqueo y Lambayeque. ¿Cuántas ciudades hay entre Lambayeque y Ucayali? Hay dos, ¿no? Hay dos. Está aumentando, está aumentando la cantidad que podrá visitar, en este caso, Quique. Ahora, otra posibilidad es esta. Ucayali, Junín y Lambayeque. También hay dos, profesor. ¿Pero qué pasa si yo digo esto? Ucayali, Junín y Vasco, uno, y luego voy a la calle. Ahí está visitando ¿cuántos? Una, dos y tres. Recuerda que no estás contando a los dos que están a ambas ciudades, ¿no? No las cuenta, solamente a los por dónde pasa. O sea, sería tres. Ahora, hay uno que pase por cuatro. ¿Habrá una que pase por cuatro ciudades? No hay, ¿no? No hay que pase por cuatro ciudades, solamente serían tres ciudades como máximo, ¿no? Sin contar ambas ciudades, claramente. No estamos contando ambas ciudades. Entonces, ¿cuántas ciudades como máximo? Tres ciudades como máximo. Si encuentran uno más por ahí, me avisa. ¿Ven? Tres ciudades máximo. Pueden visitar, ¿no? Listo. Y el último problemita. Último problema. ¿Cómo sería? Me dice, si Romina es sobrina de Quique y se encuentra en Junín, ¿qué ciudades no podrá visitar nunca? Buena pregunta. Mira, ya ahora sí dejamos de lado esto de acá. porque estamos hablando de otra persona, ¿no? Nos dice, si Romina, que es sobrina de Quique, se encuentra en Junín, ¿qué ciudades no podrá visitar? Entonces, Romina se encuentra acá. Ahora, yo tengo que identificar qué ciudades nunca va a poder visitar. Entonces, ¿cómo me guío, profesor? Con la dirección de las flechas, ¿no es así? De los diagramas. digo, ay, profe, Romina pasa por Pasco. Entonces, ¿puede pasar por Pasco? Sí. ¿Puede viajar a la Mayeque también? ¿No es así? ¿Puede viajar a Puno? También puede viajar a Puno, profesor, ¿no? Y hasta se puede volver a Pasco, ¿no? Pero ya está. Me están pidiendo por donde no puede viajar. Ahora, profesor, de Puno, puede, no, no puede, ¿no? no puede irse a Ucayali porque la dirección de la flecha dice que solamente es hacia arriba, no hacia bajo. En el caso de Muquegua lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que no puede viajar a Muquegua y tampoco puede viajar a Ucá, a Ucayali. Y acá tampoco en reversa, no se puede. ¿Por qué? Porque, mira, la dirección es de Ucayali a Junín. De Junín no puede ir a Ucayali. Entonces, solamente sería Moquegua y Ucá, Moquegua y Ucayali. Entonces, ¿dónde no puede viajar su sobrina? Moquegua y Ucayali, ¿no? No va a poder visitar nunca esos dos lugares. ¿Es así? En nuestro caso no podemos viajar por el COVID y porque no hay plata, ¿no? No hay plata. Muy bien. Moquegua y Ucayali. Estuvieron sencillos creo los ejercicios. Si algo no se entendió, puedo hacerlo. No se preocupe. Y vamos a hacer un poco, vamos a ayudarles un poco en su tarea de repente. O de repente, no creo que sea muy complicada su tarea. Solo le dejé dos ejercicios también. Para que analicen, ¿no? Es la misma idea que la pregunta número uno. ¿No? Dicen, si por E ingresa 4, entonces por E se saldrá. ¿No? Entonces, tienes que analizar cada caso, ¿no? Procesor 4 es mayor que 2. Sí. Entonces, ¿por dónde vas? Para abajo. Sumas esta cantidad. Ahora, profesor, ¿esto qué significa? ¿No? Pues se los voy a ayudar. ¿Esto qué significa? 3 con una bolita arriba y 2 con una bolita arriba. ¿Qué significa eso, profesor? Esto significa divisibilidad o múltiplo se le llama, ¿no? O se le llama múltiplos. ¿Cómo que múltiplo, profesor? Por ejemplo, yo puedo decirte que el 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 6 se puede dividir entre 3. ¿No? ¿Le ponen una bolita nomás? Una bolita que voy a poner nada más. O sea, ¿6 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces, ¿es múltiplo de 3? Sí. Entonces, ¿15, profesor, también? Porque 15 se puede dividir entre 3. Claro. O sea, profesor, que yo lo dejaría pasar a él en el sí, si este número que salga se puede dividir entre 3. Claro. Pero si este número no se puede dividir entre 3, o sea, el que llegue, entonces se iría por él, por él no. ¿No? Y pasarías ¿a dónde? Hacia acá. Repita las flechas, ¿ah? Mira de dónde va la flecha, va hacia acá, esta caja. Entonces, llegas a esta caja y si el número es divisible por 2, ya sabes a dónde tienes que ir, ¿no? Te vas por acá. Pero si el número no es divisible por 2, te vas para arriba. ¿Está bien? Listo. Entonces, de esa forma trabaja, trabaja. ¿Está bien, chicos? Listo. Entonces, ahí te saldría ese todo caso, ¿no? Mira, para cada caso es más 1, para el otro es más 2, y acá, más 3, ¿no? ¿Por qué la diferencia, profesor? Porque, mira, supongamos que salieras por acá, ¿no? Sales por acá de frente, sumas más 1, sumas más 2 y sumas más 3 y te sale el resultado. Ahora, ¿pero qué pasaría si sales por acá? Solo sumarías más 2 y más 3, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si salieras por acá? Solo sumas más 3, ¿está bien? Por eso, sepan diferenciar entre líneas qué es lo que hay y qué es lo que no hay, ¿está bien? Listo, chicos. Entonces, les estoy explicando un poco de repente algunos términos que quizás no conozcan, de repente sí lo saben, pero les estoy ayudando, ¿está bien? Y en el último está fácil, él dice está fácil, pero que no hay ningún problema en esta pregunta, ¿está bien? Esta pregunta ya está fácil, pero está complicada. Listo, chicos, si hay alguna duda, consulta, pueden hacerme con confianza. ¿Está bien? ¿Cualquier duda por ahí? No sé el chat cómo estará. A ver si el chat me falla. ¿48 rutas? ¿Puse 48 rutas? A ver, un ratito. O sea, a ver, a ver, 48 rutas. No. Recuerda que una ruta se le llama, así, ¿no? Uno, dos, así, ¿no? Se le llama rutas, ¿no? Cuando dices, voy a irme a una ruta de viaje, o sea, te vas a ir a un paseo, ¿no? Donde vas a pasar por varios lugares. No te están diciendo cuántas ciudades vas a viajar, ¿no? O cuántas ciudades vas a visitar, ¿no? O por cuántas ciudades has pasado. Si te dijeran así, ¿no? Ahí sí puede ser. Pero como te dice, ¿cuántas rutas? Se están diciendo solamente la cantidad que te demora, ¿no? O sea, esta es una ruta, por ejemplo, para llegar a la calle, Esta es otra ruta, ¿no? Tú, por ejemplo, no dices, me demoro, este, 48 rutas para llegar a a mi casa, ¿no? O tres rutas para llegar a mi casa, ¿no? Es una ruta, de repente, dependiendo del carro, ¿no? De repente, tú vas hasta San Martín, luego te vas hasta Los Olivos, ¿no? ¿Cómo se da? ¿No? Ahí sí se puede llamar ruta, ¿por qué? Porque te detienes, ¿no? ¿Sí? Pero una ruta en total sería esta, esta ruta, ¿sí? Es una ruta en total en este caso, ¿no? Ya que si te detuvieras acá, dejaría esa ruta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería? Vamos por Ucayali, Julín, Vasco, y nos quedamos en Puno, esa sería una ruta, porque de Puno a Ucayali no puedo ir, entonces, ahí acabaría la ruta, ¿por qué? Porque no puedo seguir a van, no puedo seguir a van, ¿sabes? Listo. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy, no les quiero complicar mucho tampoco el tema de diagramas, la llame un poco, con el César, ya expliqué la parte final de la tarea, ¿está bien? Espero que hayan escuchado lo que les he dicho, lo que les he explicado de esto, de los últimos, así que tenganlo muy en cuenta, por favor, ¿está bien? Listo, chicos, entonces, si no hay ninguna duda, voy a tomar la asistencia del día de hoy, ¿está bien? Voy a tomar la asistencia del día de hoy. A ver, vamos a ver, si puede, aquí en sus cámaras, lo que deseen. Así es que, por si acaso, les avisó. Bueno, entonces, voy a tomar la asistencia. Ya saben que a veces la directora, la subdirectora nos puede visitar. No, pero bueno, listo, entonces, solo una persona activa, así que, ahí está. Muy bien, chicos, a ver, creo que alguien entró, me parece, o alguien se fue, no sé, pero bueno. Ya tomé la asistencia del día de hoy. En todo caso, chicos, nos quedaríamos hasta ahí el día de hoy. A ver, espérense, creo que entró alguien, o no entró nadie. Estoy seguro. Pero bueno, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase, y que haya sido fácil de comprender la clase. del día. Bueno, chicos, nos estamos viendo hasta la, bueno, esta semana todavía tenemos clases, si no me equivoco. Así es que, alístense para su semana de repaso, por favor, que es la otra semana. La otra semana tiene semana de repaso, así es que, es su práctica. Te van a tener solamente 45 minutos para hacer su práctica, así es que ya saben. ¿Está bien? Listo, chicos, cualquier cosa, igual les voy a decir ese mismo día que tenemos práctica. Así es que, alístense para su semana de repaso. Bueno, chicos, sería todo por hoy. Cuídense bastante y nos estamos viendo en otra clase. Chau, hasta luego.